Si no hemos dicho nada, es porque no hay nada que decir. Porque yo soy libre absolutamente de hacer con mi vida lo que a mí se me plazca. El conductor del programa Ventaneando no pierde el tiempo, pues a solo un mes de su cumpleaños, número 50, lo vimos encantado con su nuevo romance. Un jovencito 24 años menor que él. Su nombre es Axel, es arquitecto y al parecer trae a Daniel comiendo de su mano, según los medios. Lo cierto es que después de su primera relación formal con Jesús Castillo, el muñeco decidió mostrar a su amado sin pena alguna, donde el lente de los paparazzis logró captarlo muy hot con su nueva pareja. Primero empezaron con unas bebidas para calentarse y de ahí fueron subiendo de nivel con cada shot, dándole paso a esos besos de telenovela que tampoco se hicieron esperar. Y esto no es un secreto a voces porque en el historial amoroso de Danielito desfilan los jóvenes que ha saboreado. Como ya lo habíamos mencionado, Jesús Castillo formó parte de la vida amorosa del conductor, con quien mantuvo una relación de casi dos años. Cucho, como lo llamaba cariñosamente Dani, era un estudiante de derecho, aspirante a ser abogado. Coincidieron por una reunión y conforme se fueron conociendo, surgió el romance que incluso se formalizó, pues el conductor no escatimó en gastos con el anillo. Y le propuso matrimonio en febrero del 2022, sin imaginarse que nueve meses después finalizarían su relación. Entre rumores supimos que Bisoño sucumbía ante los caprichos y vanidades de su amado. Pero el jovencito aspiraba a más. Y terminó echándole un taco al ojo al político Santiago Taboada. Pero antes de esta relación formal, recordemos que Daniel ya había salido con otros muchachos, solo que no fueron oficiales. Y así como sus tórridos romances con hombres, también estuvo con varias famosas. Por ejemplo, Betty Monroe no se escapa de su lista. Ambos estuvieron juntos cuando ella tenía 19 años y él 23. Pero se trató de un fugaz romance. A poco tiempo de terminar con Monroe, Daniel decidió casarse con la conductora Mariana Zavala, aunque luego de cinco años de matrimonio decidieron divorciarse. Tras su divorcio, coincidió con la actriz Frank Merrick, donde ella se terminó arrepintiendo prácticamente de haberlo conocido, pues lo calificó de ser una persona tóxica. Luego empezó a salir con Mariano Ochoa, pero al cabo de ocho meses de noviazgo terminaron por los famosos celos. Para 2008, Daniel comenzó una relación con Andrea Escalona, pero su madre, la fallecida Magda Rodríguez, logró separarlos por la abismal diferencia de edad. Finalmente conoció a su segunda esposa, Cristina Riva Palacios. Pero tras cinco años de matrimonio, ella tomó la decisión de divorciarse en el 2019, cuando comenzaron a circular los rumores de la supuesta homosexualidad por parte del conductor, que por cierto, eran ciertas. Tenemos una muy buena relación armónica, nos vamos a comer con la niña. A partir de allí ustedes ya saben la historia. Por cierto, antes de irme, te invito a que te enteres sobre el millonario colegio que Shakira eligió para sus hijos y que dejaría en la ruina Piqué. Aquí te lo dejo.